Son las 2 y van las 3 1 A 5 días del derrame tóxico de Grupo México, que esparció 3.000 litros de ácido sulfúrico en aguas del mar de Cortés, a través de redes sociales se han multiplicado las fotografías y videos de distintas especies muertas, varadas en playas de Guaymas y San Carlos, puertos turísticos que reportan 100% de ocupación hotelera por las vacaciones de verano. En plena temporada de anidación y desove de la tortuga marina, una de las grabaciones que más se ha difundido es la de una cahuama en aparente agonía en la playa San Francisco de San Carlos, que se ubica como a 20 kilómetros de la Administración Portuaria Integral de Guaymas. La falla en una válvula ocasiona el derrame de 3 metros cúbicos de ácido sulfúrico desde el tanque que recibe las purgas provenientes de las líneas de embargue. 2 El pasado 12 de febrero, Joaquín El Chapo Guzmán fue declarado culpable por ser el líder del cártel de Sinaloa, traficando gran cantidad de cocaína a Estados Unidos en las últimas tres décadas. El llamado juicio del siglo ha sido el juicio más detallado que se haya llevado a cabo en contra de un capo en Estados Unidos, además que también es considerado el más caro. Se calcula que costó aproximadamente 50 millones de dólares. Durante el juicio del Chapo se hicieron grandes revelaciones, por ejemplo, uno de los abogados del Chapo señaló que el cártel de Sinaloa tenía en su nómina a dos expresidentes de México, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Este último se encontraba en su sexenio como presidente. De acuerdo con el abogado, ambos hombres recibieron cientos millones de dólares en diversos sobornos. 3 En México ya hay 1.200 migrantes empleados, 600 en la frontera norte y 600 en la frontera sur, informó AMLO. Aunque no especificó en qué tipo de empresas están trabajando, en días pasados dijo que en el norte habían llegado a un acuerdo con maquiladoras, las cuales ofrecieron 40.000 puestos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que en la frontera con Estados Unidos se estaban ofreciendo 3.700 empleos y hasta ese momento 327 migrantes se encontraban laborando. En conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador aseguró que ha disminuido en 30% el número de deportaciones de migrantes mexicanos por Estados Unidos, desde el Acuerdo para Disminuir la Migración. Gracias por ver el video.